Por tercer año consecutivo, el Cerro Gupo fue el escenario de una de las competencias de runner más exigentes de la región. Es el Lonco Remilla, que esta vez reunió a competidores de distintas partes del país. No, ya había venido el año pasado. Ahora ya más largo el camino. En primer lugar. Así que contenta, feliz, porque es mi primera carrera, así que bien. Para mí es un triunfo, porque estoy con una lesión a la columna y lo logré, pues llegué a segunda general. Y por supuesto que llegué a la cumbre, es la idea esa, superan las metas. La modalidad trail o carrera de montaña lleva a los participantes a una exigencia mayor, la que lograron vencer ya sea de manera individual o en grupo. Sí, primera vez que estamos en esta corrida, sí. Y súper lindo, dura la carrera, nos costó bastante llegar a las antenas, que había que llegar allá arriba, y fue un circuito bien difícil, sí. Pero esto no es solo capacidad física, sino que también estrategia, tal y como detallan los integrantes de esta agrupación. Vamos intercambiando en un momento de adelante, tirando el grupo, después yo atrás, empujando, y así nos vamos acomodando dentro de los kilómetros que nos van costando un poco más. Encuentro deportivo organizado por el Club Atlético Lonco Remilla y la Sociedad Colonias Escolares de San Javier. Mira, muy positiva, porque si tú te diste cuenta, vino la escuela de grumetes de Talcahuano a competir, vino el equipo de Santiago a competir, entonces ya no es una carrera de la región, sino que está fuera de esta región, con buenos equipos, con un buen nivel, muchos colegios de afuera compitiendo, mucha gente compitiendo, contento con el circuito y con el entorno. Competencia que desde sus orígenes ha tenido al Cerro Grupo como escenario, y que cada año va sumando más deportistas que llegan hasta aquí, para disfrutar la naturaleza de la cordillera de la costa. Es muy dura la prueba, por algo es el cerro más alto de la cordillera de la costa acá en la región, pero dan ganas de volver, la gente se fue contenta, bien premiado, y como tú te diste cuenta, categorías para todos los chiquitos. Competencia que revive de paso las tradicionales colonias escolares de San Javier, pero ahora desde el aspecto deportivo. Las colonias escolares siguen funcionando, ya no funcionando como dormitorio de veraneo en la época de términos de clase, sino que también se han incorporado otras actividades culturales, también artísticas y deportivas. Y sobre todo en esta actividad, por ejemplo ahora con el Club Atlético Lonco Remilla, en la cual nos estamos dando a conocer en todo Chile. Con esto el Club Atlético Lonco Remilla marcó otro hito en el deporte comunal, al organizar esta corrida de montaña por uno de los cerros con mayor exigencia en la región del Maui.